Mi muñequita linda Mi muñequita linda De los algodones Que no te me vaya ahora mamá Que esto se compone Que no te vaya ahora Que esto se compone Hice un juramento Voy a quedar mal Hice un juramento Voy a quedar mal Que yo por mujer no lloro Por ti voy a llorar Que yo por mujer no lloro mamá Oye papi Papi López Mucha chica linda Mucha chica linda De los algodones Muñequita linda De los algodones No te vaya ahora Que esto se compone No te vaya ahora Que esto se compone Y llorame Y no lo cumplí Y llorame Y no lo cumplí Ay mujer no lloro Y llorame pa' ti Ay mujer no lloro Y llorame pa' ti Y llorame pa' ti Se metió, se metió, se metió, se metió Se metió Sube Sube Donato José Ahí viene bajando José José Suena, suena, sube Ay José Ay José Ay José Ay José El licenciado Henry Empresario joven Henry Ramón Torres Oye, ahí está sonando Ese maestro joven De la cordillón Zobin Oye, ahí está sonando Oye, ahí está sonando Un saludo Chacal en el premio Y quieres saber por qué no me quieres Y quieres saber por qué no me quieres Tan bueno que soy yo con las mujeres Tan bueno que soy yo con las mujeres Muchachita linda de los algodones Muñequita linda de los algodones No te vas a llorar que todo se confunde No te vas a llorar que todo se confunde No te vas a llorar que todo se confunde Y el aplauso, el aplauso de tal Ese aplauso es dedicado para nuestro Dios Gracias a nivel nacional Ese maestro Henry Ajá y se mantiene Trabajando en su Rencar Allá en Santiago Hermano, el cariño y el respeto Hoy, mañana y siempre Henry Rencar Grupo H Qué bueno Au revoir Fin No te vas a llorar que todo seáticas Señora No te vas a llorar que soy yo con las mujeres Ay Juana Mecho que tú me tienes puesto Juanita Mecho que tú me tienes puesto Hazme un beso cuando me acuesto Hazme un beso cuando me acuesto Ay Juana Mecho, ay Lola Juanita Mecho, ay Lola Juanita Mecho, ay Lola La quiero y la quiero y quién me lo quita La quiero y la quiero y quién me lo quita Me la llevé desde muchachita Ahí pasó en la barca, nadie fue el barquero Ahí pasó en la barca, nadie fue el barquero Muchacha bonita, no pagas dinero Muchacha bonita, no pagas dinero No hay hombre, no hay hombre Bajarlo a poderlo Pero con Sammy Y Chevy, la potencia típica Pero bueno Ahí pasa en la barca, la dijo el barquero Ahí pasa en la barca, la dijo el barquero Gacha bonita, no paga dinero Gacha bonita, no paga dinero Hola, 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 hola la de mar Hola, 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 hola la de mar Bonita, hola, hola la de mar Bonita, hola, hola, hola la de mar ¡Ey! ¡Joha! ¡Johani! ¡Johani Conga! ¡Johani Conga! ¡Eso es mi compadre! Así se goza, hombre Despeguen si que hay calor Unas salen dulces y otras salen agrias Unas salen dulces y otras salen agrias Las mujeres son como el dominó La dominas tú, la domino yo Ay caramba, no hay que averiguar Que ella me quiere o me tiró al mar Que ella me quiere o me tiró al mar Juanita Mayor, que tú me tienes impuesto Adáime ¿Cuándo me acuesto? Aquí no Adáime, ¿qué? Un beso, un beso Seguimos, seguimos Con mucho cariño Saludando todas las personas que están presentes La gente que viene de allá de Santiago Los santiagueros que saben de mambo La gente de San Francisco También están con nosotros Merenguero también Y lo vegano La gente de la vega Encendido ahí Así que bueno eso, la familia López Con cariño Queremos saludarle La familia Vázquez Sí Está bien La familia Vázquez La familia Vázquez La familia Vázquez Obede je pajamas La familia Vázquez Caio Obede La familia Vázquez Gracias.